Se que nunca te van a querer igual, que el amor que te tenía no es normal Ojalá que tengas mucha suerte con tu nuevo amor Ojalá que seas feliz con mi error, te deseo lo mejor Se que van a preguntarte que paso, y les vas a contestar que no soy yo La persona que soñabas porque él va a estar ahí, escuchando que vas a decir de mi Y cuando lo beses con los ojos abiertos, te darás cuenta que Todos los momentos que vivimos seguirán apareciendo en tus recuerdos En tus recuerdos Seremos Siempre el uno para el otro, aunque sonrías y digas que no es cierto Soy tu vida, la persona a tu medida Aunque no quieras o no puedas regresar A mi lado todavía Oye Marciano Dilo Pacho ¿Y tú sabes quién llegó? Esto si es salsa pura ¡La sabrosura! Para ti, será para mí Seremos uno para el otro Tú serás para mí Yo te aseguro, conmigo serás feliz Para ti, será para mí Seremos uno para el otro Mujer, amame, cámara lenta, yo quiero saciarme de ti Si eres para ti, será para mí Seremos uno para el otro Amame, bésame, quédeme y abrázame Si eres para ti, será para mí Seremos uno para el otro La persona que soñabas La persona que anhelabas Cómo te hago entender que sin ti yo me perdí No puedo perder Seremos para ti, será para mí Seremos uno para el otro Entrégate a mí, toca mi piel Siénteme hoy que te voy a querer Seremos para ti, será para mí Seremos uno para el otro Quiero entregarte mi cuerpo Quiero entregarte mis besos Seremos para ti, será para mí Seremos uno para el otro Seremos uno para el otro Juntitos mami Y recuerda Y cuando lo beses Con los ojos abiertos Te darás cuenta que Todos los momentos que vivimos Seguirán apareciendo en tus recuerdos En tus recuerdos En tus recuerdos Seremos Seremos Siempre el uno para el otro Aunque sonrías y digas que no es cierto Soy tu vida La persona a tu medida Aunque no quieras O no puedas regresar A mi lado Todavía Aunque no quieras Regresar Todavía Yo si quisiera Regresar Todavía Sé que nunca Te van a querer Igual